Quiero bajar, porque hoy no me siento bien. El día de hoy, pues no hay un pronóstico positivo. Es lo que está viviendo Yolanda Andrade. Y la verdad, no me sentí bien, y ahorita... ¿Ya hablaste con el doctor? Ya, 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 ya. Aunque ella ha evolucionado, desafortunadamente nos informa que tuvo un mal episodio, y vea usted. Me desperté con el ojo, y me tuve que volver a poner el parche por la luz, y no, no me siento bien. ¿Le van a extraer el ojo a Yolanda Andrade? ¿Cuánto tiempo de vida le queda? Después de tanto tratar y tratar tristemente se despide Yolanda Andrade, pues no hay un pronóstico positivo. La semana pasada vimos unas imágenes de ella llegando a la XCW a trabajar, sintiéndose sumamente mal. La verdad es que habían sido meses muy positivos para la conductora, sobre todo estos primeros cuatro meses. Lo que va del año la verdad es que había estado de mejor ánimo. Incluso ya aparecía sin el parche en el ojo. Y la escena que vimos la semana pasada fue muy lamentable. Y aparentemente el rumor que hay es que se habrían suspendido por lo menos un par de semanas las grabaciones de su programa con Montserrat. Una vez más hay un retroceso, porque no terminan de descubrir y de entender cuál es el problema que ocasiona estas migrañas, que dice Yolanda que siente que se vuelve loca. Ahora, cuando la situación tiene que ver con el cerebro, es sumamente complicado, desgastante y costoso, porque por más estudios que te hagan y por más tecnología que se tenga, cuesta mucho trabajo llegar a un diagnóstico acertado. Y si no hay un diagnóstico pues, por ende no pueden ayudarte con un medicamento o un procedimiento para corregir el problema. Fíjense ustedes que durante estos meses, durante este año, Yolanda ha vivido este problema que le empieza en marzo del 2023, hasta junio fueron muy complicados, muy dolorosos, y desesperantes para la conductora. Y se lo empezaron a controlar hasta llegar a diciembre, donde parecía que veía la luz, pero en realidad independientemente de que el medicamento estaba funcionando, tanto antibiótico, las veces que la llegaron a internar, las veces que le tenían que inyectar, ¿qué fueron? Muchas veces, que solo Dios y los doctores saben, era buscando alguna solución, pero en realidad ella no tiene un diagnóstico como tal, Yolanda no sabe qué fue lo que causó esto. Imagínense ustedes regresar otra vez al principio, y retroceder otra vez tanto, independientemente de los estudios, del desgaste, de lo costoso hablando económicamente y del malestar físico, imagínense, también la depresión y el desgaste emocional. Muy lamentable situación, sobre todo cuando se trata en temas de salud, y si a alguien hemos visto mal, es precisamente a esta mujer, y la escena que vimos la semana pasada fue muy fuerte. Imagínense ustedes, con un dolor que dice Yolanda que quería quitarse el ojo, al punto de pedir que le inyecten o le den el medicamento que sea, para no sentir tan fuerte el malestar. A Yolanda le preguntan por esta situación de la magia, y dice que si lo tiene en el radar, Yolanda acudió a con gente de mucho poder a nivel de nigromancia, es decir, que ella si lo ve posible, y bueno también entendamos que empezó de un día para otro, de estar perfectamente, a vomitar, y le empiezan a salir unas cosas raras de bolas de pelos, entonces dices, ¿cómo pasó esto? Amigos, y los seguidores de Yolanda han empezado a comentar en las redes, vamos a ver qué piensa la gente, dice, yo no creo en la magia, pero la respeto porque de que existe, existe. Otra persona comenta, no tengo lugar a dudas que es nigromancia. Y por otra parte postearon esto, yo pienso que Yolanda no tiene paz mental, los efectos de sus transgresiones le pasan facturas. La verdad es que también sus doctores tienen que tener presente eso, es decir, que fueron muchos años de mucho exceso, de mucha adicción y de contaminar su cuerpo. Y bueno, imagínense lo desesperante que no te encuentren un diagnóstico y si no hay un diagnóstico, que por lo menos te digan las opciones que tienes, pero no avanzar nada es frustrante. Pobre mujer, esperemos que se mejore. Yo episodio es así porque a la Monse no le gusta que le preguntan por mí. ¿Descubren enfermedad incurable de Yolanda Andrade? Yo empecé con un vómito y diarrea y después acabé con una cosa en la cabeza. Yolanda le deja documentos e información a Jorge Carvajal para que cumpla su última voluntad, antes de partir de este mundo. Me dijo, pero te lo quise entregar porque no sé si la voy a librar. Todo el mundo en este momento se va a morir, o sea, yo estoy aquí de mi lado. Hace unas semanas trascendió la noticia del estado de salud de la actriz y conductora Yolanda Andrade, quien, a pesar de haber sido dada de alta, aún está delicada de salud. No obstante temen que Yolanda Andrade parta de este mundo pues embarrará a muchos. Luego de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada de emergencia, la presentadora de Unicable ya se está preparando para lo peor. Tengo que tener mi prioridad, que es mi salud, ahorita, y no me siento bien. Según lo reveló la propia Yola, ella ya dejó encargado un libro donde se relatarán todas sus memorias, mismo que tiene temblando a varias personalidades de la farándula por lo que se contará ahí. Para asegurarse de que se cumpla su última voluntad, Andrade ya se hizo de los servicios de un periodista de las redes sociales, el cual también tiene fama de no quedarse callado, y el mismo que sacará las memorias de Yolanda sin ningún tipo de censura o recorte de pasajes que vengan ahí relatados. Ya dejaste con él información por si te llegase a pasar algo a ti e inclusive a él. Carvajal ha confirmado la recepción de dicha información pero aún no sabe qué hacer con ella y espera recibir instrucciones de la propia actriz. Además reveló en su programa que la presentadora del programa Montse y Yolanda le proporcionó material muy interesante sobre personas que tuvieron contacto con ella a lo largo de su vida. Esto ocurrió poco después de que Andrade fuera hospitalizada de emergencia. El periodista explicó que la información le fue entregada para que él la publicara en caso de que Andrade llegara a perder la vida. El periodista mencionó que aunque no la conoce personalmente, pero que se hicieron amigos fue a través de las redes sociales y que conversan frecuentemente con ella, y fue allí donde Andrade, en algún momento decidió que él escribiría las vivencias de la actriz, sin embargo el proyecto quedó inconcluso debido a los problemas de salud de Carvajal. No obstante ahora que Andrade de 51 años se encuentra en una situación crítica, decidió enviarle material para que lo diera a conocer en caso de que algo le sucediera. El periodista asegura que cuando recibió ese disco duro, se puso en contacto con Yolanda para preguntarle qué es lo que quería que hiciera con él, a lo que ella le respondió que se lo había enviado pensando en que no sabía si podría recuperarse para divulgar todo lo que sabe del medio del espectáculo y su vida personal. Pero él ha decidido no decir nada hasta que sea necesario. También mencionó que Andrade entregó una copia del material a una tercera persona cuya identidad no ha sido revelada por respeto a la decisión de su amiga. Por su parte Yolanda Andrade confirmó la veracidad de esta situación al compartir en sus historias de Instagram una imagen replicada del feed de Jorge Carvajal, donde anunciaba que la conductora le había entregado información valiosa. Sin embargo todo indica que la presentadora no se quiere ir en silencio, pues en caso de que eso suceda se revelarán las historias más escabrosas durante su paso en Televisa. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.